Hola, buenas tardes. Soy Bombero de Sarandí y quiero compartir algo con vos. ¿Me acompañas? Hoy nuestras intervenciones son las mismas de siempre. A pesar de esta emergencia mundial, siguen existiendo incendios de autos, incendios de casas, incendios industriales. Y eso, de alguna manera, hace que nosotros nos protejamos mucho más. Cada vez que llegamos de un servicio, de un incendio, de un accidente, todos nos desinfectamos. Todos. Desde la autobomba hasta el equipamiento que llevamos. Algunas son descartables, otros hay que desinfectarlos. Pero todos nos cuidamos. Hoy los héroes son todas aquellas personas que cuidan de nosotros. Personal de seguridad, los médicos, los enfermeros. Y sí, nosotros también, los bomberos también. Pero ¿sabes qué? Vos también podés ser héroe, quedándote en tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video